Cuando escuchás esta música, por favor, están los jugadores en la cancha. Un placer enorme recibir a Miguel Volcán. ¡Campeón! ¡Volcán! ¡Volcán! ¡Volcán, Volcán! Arcángel Miguel. Sí. Como tu hijo. Bueno. Miguel Arcángel. Bueno, vamos a decir de Arcángel. Y hablábamos de eso antes de empezar. Mi padre fue un inmigrante italiano que vino a hacer la América, ¿no? Y, bueno, vino a Argentina e hizo la cuarentena, la clásica, los barcos. Venía a Buenos Aires y fue cruzado a Uruguay. Como tantos italianos, ¿no? Como tantos, escapando de la guerra y de la miseria que había acá. Y yo cuando vivo vino a hacer la América, es el contrasentido, que después yo vivía en Italia. Y, bueno, aparte de vivir, voy y he ido muchas veces. Y decía, a pesar de que tu padre fue a hacer la América, y la América está acá. ¿No? Porque en la zona donde nació mi padre, en el norte de Italia, en el Trentino, Alto Adis, eso pertenecía a Austria. Y yo caminé por las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es, digamos, hay todo un respeto por la historia, ¿no? Y bueno, y eso era la miseria. Y ahora hay unas pistas de esquí brutales que viene todo el turismo de países fuertes como Alemania, Holanda, Noruega, digamos, países fuertes económicamente. Y ha sido un boom, sí, sí, sí. Y ha sido un boom. Y elegiste por muchísimos lados. Sí. ¿Cómo llegaste a elegir nuestro país nuevamente para dirigir? Porque yo estaba sin equipo. Digamos, yo trabajo para FIBA. Digamos, soy instructor y doy clínicas en el mundo, así, ¿no? FIBA sería FIFA, digamos, fútbol. FIBA, básquet, ¿verdad? Y bueno, no estaba el calendario. Y había tenido algunos chances de trabajar en Argentina. Y como no tenía el calendario, yo le doy prioridad a lo de FIBA, que es una actividad que sigo aprendiendo, que sigo viajando, que me da conexiones, que me hace crecer, no solo como entrenador, sino persona. Y bueno, tenía esa condición. Al no tener calendario, yo no sabía cuándo me podían llamar. Y bueno, una de las cosas fue que Abogada aceptó, ¿no? Porque también seguí con la continuidad del cuerpo técnico que estaba antes, con Germán Cortiza, con Fernando Cabral, con el profesor Guillermo Sout. Sí, bueno, de eso hablaban ustedes. Al salir campeones, dejaban de reconocer que venían trabajando en Argentina. Sí, sí, sí. Aparte, hubo algo genial, ¿viste? Que lo rescato. Que logramos una química de trabajo y una parte de interacción, y hasta de aprecio personal, ¿viste? De afecto personal, que trasciende el básquet. Más allá del resultado deportivo, ya trascendía el básquet. Y hay algo que, ¿viste? Que se da, a mí me ha sucedido algunas veces y otras no, que logramos una empatía. Entonces yo como líder, ¿viste? Con los chicos, los asistentes, le decía, bueno, para mañana pensás sobre esto y para mañana vos pensás sobre esto. Y yo soy muy ordenado en algunas cosas y siempre planifico, escribo. Bueno, ¿y qué pensaste? Esto, ¿y qué pensaste esto? Y era lo que yo había escrito. O sea, que logramos un nivel de comunicación. De empatía. Tres simpáticas que uno decía A y el otro decía Z. Bueno, ¿qué hago con ustedes dos? Uno A, Z. ¿Cómo se unió? ¿Qué decisión? ¿Dónde nos unimos? Entonces sí, digamos, a mí ya estoy en una parte de hace años que lo hago, de poner en valor a la gente que yo trabajo, ¿no? O sea, en una época mi liderazgo era vertical, porque yo vine criado, tenía un módulo vertical. Claro, otra escuela. Sí, y bueno, después de viajar y haber hecho cursos y ver la realidad. Y que el mundo cambió. Sí, sí, bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que a la gente de nuestra generación es muy difícil, lo más difícil es desaprender para volver a aprender. Claro, el cambio. Es más difícil desaprender que aprender, porque si venimos con un montón de paradigmas que ya no existen. Claro, es como cuando te ves una técnica, ¿no? Estás acostumbrado a manejar esa técnica y que te la cambien. Es como que, bueno, sigue así. Claro, pero digamos, hay principios básicos. O sea, el entrenador vive el resultado, digamos. El entrenador es enseñar las técnicas de juego bajo la presión del resultado. Porque como ahora, yo te he sentado acá por el resultado deportivo. Si no, no hubiese estado, ¿no? Sí, por seis puntos. No, no, pero por cuatro ganados contra tres, por nacional, por una suma factor, ese es el final, ¿no? Pero te decía, entonces, lo interesante de esto, y que es algo que lo hablo con mis amigos, que yo no sé de dónde lo saco, es algo innato, es el deseo de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, de cambiar, de acompañar el mundo. Porque si no, en vez de vivir, sobrevivís. Pasás a ser un espectador. O sea, estás sentado en la platea, y a mí me gusta vivir, digamos. A mí me gusta vivir, no sobrevivir. Bueno, se notó eso, ¿no? En algún momento. No me gusta estar en el escenario. No, no, pero no, no en el campo de básquet, sino fuera también. Porque tengo otras inquietudes. Claro. Porque Uruguay tiene una característica, al ser un país chico, y Sudamérica, lo digo en el mejor sentido, es un país lento de cambios, es un país lento, y tiene algunas estructuras mentales que cuestan años, y otros países te sacan ventaja. Claro. Digamos, en el sentido de que evolucionan más rápido. Y la evolución, primero, va por dentro. Está en tu mente y en tu sentimiento, para vos después poder actuar desde ese lugar. Si no, lo que yo te decía, básicamente, en poca palabra, a mí me gusta, digamos, siento que tengo que vivir, no sobrevivir, ¿no? Claro. ¿Cuánto empezó tu amor por el básquetbol? Algo... Porque, por ejemplo, la familia de mi padre, que son todos hoteleros, tienen cuatro hoteles ahí en el Trentino Alto A, y mi padre tenía hotel acá, también. O sea, ¿qué trajo para acá lo que tiene la familia? Seguía la tradición. Una de las cosas que ellos me preguntan, ¿por qué dejaste...? ¿El negocio familiar? Claro. Yo tengo otras cosas, he hecho otras cosas, ¿no? Fuera del básquet, digamos, a mí me gusta la empresa también. He hecho otras cosas, no tengo alguna otra cosa, fuera del básquet, en mi tiempo libre o en determinadas horas, he hecho otras cosas, ¿no? O sea, en la Argentina y acá en Uruguay. Y me preguntaban, ¿por qué no seguí con la tradición? Y creí que te iba la verdad, no sé. No sé, a los 10, 11, 12 años, pasaba horas tirando al cesto. Y estaba tirando ahí, tirando al cesto. Me acuerdo, mirá, había una publicidad de una gaseosa que era una chapa contra la pared así en triángulo. Y yo pasaba horas tirando a meter la pelotita ahí entre la chapa. Bueno, sé, la verdad es una pasión que, no sé, no tengo una razón. Cuando hago análisis cada tanto, viste que cada tanto llevo la máquina a ver qué me dicen. Al service. Sí, al service, sí, a ver qué me dicen que soy adicto a la adrenalina, ¿no? Digamos que soy adicto a ponerme en situaciones de... Porque esto es todo una... No, 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 es lo que tiene el básquetbol, ¿no? O sea... Bueno, las reglas hacen que sea así. Sí, sí, sí. Y unos finales que estuvieron impresionantes, un partido final increíble. Mirá, el último tiro, aparte. No, yo lo he vivido de una manera particular, porque ahora la gente, digamos, he ido a algunos lugares, mismo lo que pasó con los jugadores. Yo tengo la mentalidad, lo que se llama la mentalidad de la próxima jugada, que es Mindfulness. Y es un estilo de vida. Lo más importante es el aquí y el ahora. Entonces, para mí, en el sentido, usándolo al básquet, trampolándolo al básquet, vos estás en defensa y recuperaste la pelota. ¿Cuál es la posesión más importante que tenés? Esa pelota. No perderla, sí. Esa pelota. Y después que tirás al sexto, ¿cuál es la posesión más importante que tenés? La próxima. La próxima, volverla a defender. Y después volvés al ataque. Y si vos te quedaste en la anterior y tomaste una mala decisión y no te moviste a la próxima, arrastrás las de confianza para tener una mala decisión. Entonces, a mí me decían, ¿cuál es tu partido más importante? El próximo. ¿Cuál es el entrenamiento más importante? El próximo. ¿Cuál es la sesión de vida más importante? El próximo. Entonces, si eso lo llevas a tu estilo de vida, siempre vas a estar dando el máximo en el momento, en el aquí y el ahora. Y si vos te acostumbras a dar el máximo en el aquí y el ahora, vos mismo vas logrando tu superación personal. Y cuando, lo digo ahora, que me va cayendo, ¿no? Estoy casi detonado porque la verdad es que me va cayendo. ¿Bajaste unos cuantos kilos para recuperarte? Sí, suena algo. No, ahora sí. Claro, ahora recuperaste. No, no, descontrol. No, descontrol. Y te decía que ahora que van pasando los días, que yo sé que el set... Mirá, la fase con Nacional fue de cinco juegos, ¿no? Este movimiento de pasión que Aguada te lleva, que es único, ¿no? Y jugar ocho partidos con Nacional, con el estadio lleno, y todo el entorno que te contagia ese movimiento. Entonces, como entrenador, vos buscás aislarte. No redes sociales, lo justo, buscar tener la mente tranquila para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Y bueno, estábamos 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. Entonces, yo le decía, la gente de... Es un tema de mente, no de mente de locura, de mentalidad. Cuando vos tenés mentalidad fija, decís, bueno, la inercia lo lleva, porque estábamos 3-1, 3-2, 3-3. Pero si vos cambiás a la del momento, era solo un juego. No importaban los dos anteriores. Otra historia. Entonces, yo me focalicé, y busqué focalizar a los jugadores, que fue una tarea, algunos los tomó y otros no, porque es todo un cambio cultural. Es que no es fácil. Entonces, yo pensaba en ganar ese juego, no en ganar el campeonato. Yo me focalicé en esos dos días. Ese partido no es la consecuencia del partido. Entonces, yo a los jugadores le hablaba de ganar ese partido, no de ganar el campeonato. Obvio, la consecuencia del campeonato. Pero en mi mente estaba, o sea, ganar ese partido. Y bueno, después de a poco, se me fueron movilizando emociones, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, de... Lo más importante es lo próximo. Y cuando vos entendés que lo más importante es lo próximo, y al ponerte objetivos de largo plazo, el proceso... Es importante el día a día. Es el que te lleva. Claro. El día a día. Y como la vida, la decisión que vos tomes hoy puede trascender mañana, puede trascender dentro de un mes, puede trascender dentro de un año, ¿no? La toma de decisiones que hacemos con nuestras vidas, ¿no? ¿Y cómo hacés para no arrepentirte? Porque eso también debe tirarte abajo, ¿no? Ponerle, perdés, te fue mal en un partido. Si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera hecho tal otro, ¿cómo hacés para lidiar con eso? El entrenador, bueno, pero ahí está. Ahí está. El entrenador juega tres partidos. El que más me cansa a mí es el previo, donde tenés que manejar la ansiedad, ¿no? Porque sí, y si sale esto, y si sale el otro, y si hacemos esto. El partido en sí, que hay donde uno se exprime, que es donde yo más... A veces sufro, pero me divierto. Y el post, el debería, el debería. Entonces, en mi mente, yo por eso te digo, estoy en proceso, no es que lo tengo dominado, porque a veces me salgo, o ganás o aprendés. A veces se gana y a veces se aprende. O sea, cuando vos perdés, automáticamente vos tenés que entender las razones por las cuales el equipo aprende. Y debés aprender. Que aparte no depende solo de tu equipo, sino del rival que tenés en frente. Obvio, pero generalmente, como en la vida, a la larga es uno. En la vida, a la larga, sos vos. Sí, sos vos. Y nombraste el mindfulness. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algún trabajo? ¿Algún gusto? Leo, charlos con amigos. Voy a seguir profundizando, porque la verdad... Contanos qué es, porque hay gente que de repente no sabe. Me ha hecho crecer mucho como persona, me ha hecho crecer mucho en la espiritualidad, y a su vez también se ve reflejado en el trabajo que vos haces. Pero es una forma y una técnica para... Una técnica de control de la mente y una redaptación de cómo pensar, ¿no? O sea, de la calidad de tu pensamiento, de vos controlar tu calidad, vos mismo controlás cómo pensás, ¿no? Y eso se puede usar. Vos lo aplicás al básquet y a la vida también, pero se puede usar. Mira, lo digo al aire ahora. Nosotros estuvimos en Aguá, estuvo al Torto, un chico que tiene 35 años, jugó 300 partidos negados y ha recorrido el mundo, ¿verdad? Y bueno, justo... Yo viajo mucho a Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos, y soy amigo del entrenador de él. Y eso me hizo tener un vínculo particular, porque ellos respetan mucho al entrenador, ¿no? Digamos, el entrenador universitario en Estados Unidos como si fuera el segundo padre, claro. Y bueno, tuve un vínculo especial, mismo nos llevamos a Hamilton, los dos. Entonces, ahora cambiamos WhatsApp, y digo, coach, y digo, ah, para mí fue un placer, tal, tal. Y una de las cosas que me ponía, que me puso, dice, voy a adoptar la mentalidad de la siguiente jugada. Y dice, no solo mientras esté jugando baje, sino para mi vida, ¿no? Y bueno, fue, mira, el entrenador tiene dos cosas. El resultado deportivo y en lo que vos podés influir en tus jugadores. El vínculo. Y va el mano en mano. Yo tomé desde el principio, no solo fijarme en el resultado, ¿no? Sino en lo que vos podés influir en los jugadores, en cómo podés hacer mejor. Y bueno, a la larga, después con el tiempo, no hablas de ganados o perdidos. Hablas de otras cosas. De lo aprendido. Entonces, una trayectoria larga, sí, y con los jugadores que mantengo en contacto, no hablamos, porque ganamos aquel campeonato. Y te agarra, sí, hablas dos minutos, pero después te vas a la anécdota. Y te vas dando cuenta que también la vida pasa por otro lado, ¿no? Claro, una de las cosas que me gusta en lo particular y que me llama mucho la atención, que más allá de toda esa adrenalina que viven los dos técnicos, segundos antes, cuando el partido ya se dan cuenta que está resuelto, viene el saludo y el abrazo. No, existen cada uno de los partidos que de repente en otro deporte no se ve. En el fútbol no se ve tanto. En el básquetbol sí se ve. Claro, pero... Y la pregunta es, ¿en el último partido estuvo ese abrazo? Pues no, 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 me lo perdí. Automático. Sí, se vio, se vio. Automático. De mi parte, a ver, pará. El tema que a veces la pasión o la parte competitiva te nubla. Cuando vos te pones en competencia, vos también tenés que agradecerle al rival porque es el que te hace correr los límites y es el que te hace poner mejor. O sea, el trabajo del entrenador es poner a tu equipo al 100% de tu posibilidad. O sea, vos acá tenés que hacer el mejor programa, el mejor programa que vos podés hacer. Pero a su vez, a veces, va, la mayoría de las veces, vos estás también en competencia. Tal cual. Tal vez con otro programa. Y muchas veces le tenés que agradecer al otro programa. Mejor tener un buen rival. Claro. Porque te ayuda a vos a correr tus límites. Por supuesto. No hubiera sido lo mismo, no se hubiera disfrutado lo mismo si Aguado hubiera ganado los cuatro primeros partidos por 100 puntos. Claro. No hubiera sido. Pero, digamos, en el fondo es solo una competencia donde el oponente a vos te exige exprimirte y dar lo mejor de vos. Y bueno, hay que hablar de Nacional a lo de Malvin, ¿no? O sea, Malvin tiene una política desde el presidente de hace años, un excelente entrenador que repite jugadores de buen nivel por Uruguay, invierte en los momentos justos de cambios extranjeros. Y yo soy un ignorante en ese tema, hablo, pero Malvin ha estado en final y ha sido protagonista del básquet Uruguay los últimos ocho, diez años, pienso. Entonces, eso nos dignifica a ellos y también a nosotros porque estamos Aguada que está en competencia con ellos y que a la larga es lo que te lleva a crecer. Y Aguada venía de perder las finales del año pasado. Entonces, bueno, era como importante para Aguada. El año que viene, ¿qué pasa con...? No, no sé. Mirá, en la profesión de entrenador la certidumbre es la incertidumbre. Viste, porque va todo detrás del resultado y las relaciones humanas están cada vez más complejos, son más volátiles, entonces... Eso también está en la línea. ...en largo plazo. Sí, es una etilidad. Claro. Digamos, mi rutina es... ¿Y la familia tiene que acompañar? Sí, yo, en este caso, sí, digamos, tengo mis hijos y me queda muy poca familia y dentro de mi madurez, en algún momento de mi vida, elegí el basque y no la familia, ¿no? Digamos, uno en el camino de la vida. Lo que yo te decía en la toma de decisiones, a veces hasta inconscientemente, ¿no? Porque el basque te da... Pero también te saca. Como todo, ¿no? Como toda la profesión, te saca. A mí me dicen, qué bárbara hablar idioma, viajaste así, 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 pero tal vez yo nunca tuve esa familia de dormir siempre en el mismo lugar, tu señora, tus hijos, el hogar, ¿no? O sea, lo he tenido y lo... Y he elegido otras cosas. Y lo digo así, consciente o inconsciente, no me diga alguna consecuencia. Y bueno, es el hecho de estar vivo, Y elegir, ¿no? Miguel, felicitaciones a vos, a todo el equipo, a toda la gente de Aguada. y nos gusta siempre hacer un brindis y lo marca el invitado. Lo marca vos. ¿Por qué brindás? Por la civilidad que tuvo, que tuvieron este episodio. Aguada jugó ocho partidos en adelante en la arena con nueve mil quinientas personas. Fíjate, nueve mil por ocho son setenta y dos mil. Personas a paz se repitieron, cincuenta mil, pero de todas maneras, y una demostración para Uruguay, que esto fue un fenómeno que no existe, de México para abajo. Te lo aseguro, yo vivo en Argentina, entré en Brasil, conozco México. No existe. Es muy difícil. Y una muestra de civilidad que siendo ordenado con determinadas reglas, o sea, se puede ver. Pienso que si replica, que es un modelo que se puede replicar en otros deportes en el momento como está la sociedad ahora, ¿no? O sea, de la inseguridad, de la violencia y se vido muerte. No, no es vido muerte. Es tiempo de vida que vos le dedicás, nada más, punto, final. Pasa por otro lado, ¿no? Pienso que eso es lo más recatable. Un placer. Excelente. Arranje de éxito. Salud, Miguel. Nos vamos a la pausa. Nos despedimos. Gracias, Miguel. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Ya venimos, dale.